Otra noticia que hay que comentar obligatoriamente, luego de cuatro años de que César el abusador fuera finalmente capturado en Cartagena, Colombia, luego de que se fugara desde aquí, desde República Dominicana, obviamente con la complicidad de las autoridades, ya ha confesado y se ha declarado culpable como narcotraficante César Emilio Peralta, alias el abusador, quien el 4 de noviembre se declaró culpable de conformidad con un acuerdo de declaración del segundo cargo de la acusación que decía que desde o alrededor entre 2007 y 2017, él sí traficaba una sustancia parecida a la cocaína desde los países, República Dominicana, Venezuela, Colombia, las Antillas Holandesas, etc. Y tenía unos negocios aquí y en otros lugares como bares que todo el mundo conocía que utilizaba para lavar ese dinero precisamente. Peralta enfrenta una posible sentencia de 10 años y hasta cadena perpetua. Y la audiencia de sentencia está programada para el próximo 5 de mayo del 2023. Hay que saber a qué acuerdo habrá llegado Peralta con las autoridades norteamericanas porque sabemos y tenemos precedentes ya con Quirino Ernesto, Paulino Castillo, quien hizo prácticamente lo mismo, quien cumplió solo 5 años de cárcel en Estados Unidos y luego vino aquí y regresó con todos sus bienes intactos. Esperemos que no sea lo justo. Él aceptó la confiscación de Flow Gallery Lounge en Santo Domingo del Club La Quora, en Santo Domingo también Aqua Club, aquí Alpanino en Santo Domingo, e Inversión Esperalta, pero yo espero que esos bienes que han sido confiscados no sea para los Estados Unidos porque él cometió delitos en nuestro país. Entonces se le juzga por los delitos cometidos por narcotráfico o... Hacia Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos. Pero aquí en República Dominicana él cometió muchos delitos, también lavado de dinero y aquí debe ser juzgado César el abusador también para que no nos pase como históricamente nos ha pasado con los narcotraficantes más fuertes en nuestro país que van a Estados Unidos, a ellos solo les interesan los crímenes cometidos en ese país. Pero este delincuente en este país corrompió a mucha gente, lavó dinero, metió dinero a través de sus discotecas y en la música urbana que lo hizo también y narcotraficó en República, metió mucha droga de diversos países en este país para llevarla a Puerto Rico y a Estados Unidos. Así es que él también aquí debe ser juzgado. Mejor que se quede allá cuando él termine su sentencia, que lo más seguro van a ser 10 años en los Estados Unidos como suele ser y que aquí cuando venga, si se le ocurre también con la ley de extinción de dominio, se le pueda recuperar los bienes y se le pueda condenar. Igual han hecho su pareja Marisol Franco, también se declaró culpable y los otros 10 imputados en el mismo caso tienen una pena suspendida ya y solo tienen que cumplir unas pequeñas medidas de coerción y devolver unos cuantos vehículos que tenían y unas cuantas propiedades. Vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos tenemos con nosotros al doctor Jesús Abreu, un cirujano plástico muy reconocido quien nos va a hablar de los explantes y de la enfermedad de los implantes mamarios. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Está usted o puede estar usted padeciendo de esto? Y otros temas relacionados con la cirugía plástica al regresar. Ya volvemos.